Están conectados a nuestra plataforma de educación FESORMEX. Buenas tardes a nuestros profesores, que enseguida los presento. Es un gusto nuevamente abrir esta serie de webinar para todos los médicos federados y abiertamente para todos los otorrinolaringólogos del país en estos tiempos de pandemia, en lo que estamos, en lo que nos ocupa, que es la atención de nuestros pacientes, una felicitación también a todos aquellos médicos que están en el frente de batalla, que están en primera línea de batalla, que sin duda están haciendo un gran trabajo. Y la otorrinolaringología en general, pues es una de las especialidades que más participamos en este tipo de situaciones. Entonces, una felicitación para todos y extenderles también mucho las buenas vibras hacia ellos para que se cuiden. Bien, vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Me presento, soy el doctor Regino Montoya, presidente de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología. Y el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, que es el desarrollo de habilidades quirúrgicas en otorrinolaringología. Y ahorita digo muy interesante por qué. Bien, tenemos como profesores para este webinar a grandes líderes de opinión que están en uno de los hospitales y centros médicos, válgame la redundancia, líderes en la formación de recursos humanos para nuestra especialidad. Sí, y le damos la bienvenida al doctor Luis Humberto Gobiaca Macho, que es el jefe de servicio de otorrinolaringología y profesor titular de la residencia del Centro Médico Nacional de Occidente. Bienvenido, doctor Luis Humberto. Gracias, doctor. Buenas noches. El doctor Ramiro Chávez Montoya, también médico adscrito al Centro Médico Nacional de Occidente, líder también en su área y muy participativo en la educación de los médicos en formación. Bienvenido, doctor Ramiro. Gracias, doctor Regino. Buenas tardes. Y la doctora Irma Yolanda Castillo López. Ella es jefa de servicio del Hospital General Regional del IMSS número 46 en la ciudad de Guadalajara. También muy participativa en la enseñanza. Gente con mucha energía y ganas de enseñar. Entonces, personas muy, muy valiosas. Bienvenida, doctora Irma. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bien. Les decía que la importancia del tema de hoy, cómo nosotros vamos desarrollando las habilidades quirúrgicas en nuestros médicos en formación y en los médicos también ya formados, porque pues la curva de crecimiento en nosotros no termina. Y día a día vamos conociendo más cosas y aprendiendo habilidades nuevas de nuestros compañeros, etc. Y una de las grandes valías que tenemos en la medicina es que esto no termina. La enseñanza sigue y sigue y sigue y seguimos aprendiendo. Pero entrando en el área de la formación de recursos humanos, yo platico rápidamente mi experiencia. Estuve dos periodos en el Consejo Mexicano de Otorrino de Laringología, uno como consejero y otro como consejero y presidente del consejo. Entonces, tuve la oportunidad de visitar varias, yo creo que la mayoría de las sedes que están en el país. y uno hace su análisis porque es parte del trabajo en el Consejo Mexicano, hacer el análisis y apoyar. Realmente no vamos a emitir una calificación, sino apoyar en lo que se pueda para mejorar las condiciones de la enseñanza. Y vemos que en los diferentes centros quizás los programas académicos sean muy similares. Pero donde vemos que hay una diferencia en estos es pues desde los hospitales con más o menor equipamiento, con profesores comprometidos en la enseñanza, certificados, y los programas que se llevan o rotaciones en diferentes servicios, nosotros veíamos un poquitito de diferencia. Y ahí es donde si englobamos todas las situaciones y todos los sesgos que pueda tener una curva de crecimiento en el desarrollo de habilidades, es donde pudiéramos ir mejorando o estancarnos. Entonces, uno de los hospitales líderes en la enseñanza sin duda es el Centro Médico Nacional de Occidente con sus programas muy bien llevados. Y es por eso que el equipo de trabajo de este Centro Médico pues vamos a trabajar en cómo llevan su programa de estudio, cómo va haciendo su programa de manera piramidal, de manera tutorial, si va a la par con lo que se ve, con las actividades académicas y las actividades de destrezas personales, si se evalúan las destrezas personales y si hace una diferencia en los diferentes tipos de médicos en formación y cómo podemos emparejarlos para que vayan creciendo, pues si no de una manera igual, algo parecido, algo que sea parecido para que puedan desarrollar y al final de cuentas puedan terminar con ciertas habilidades, pues algo pareja. Siempre va a haber quién destaca más, quién destaca menos en alguna cosa porque las habilidades son muy diferentes en la otorrinolaringología, en la nariz, en el oído, en el cuello, etc. Pero ahí es donde está la habilidad de los jefes de servicio y los profesores comprometidos con eso. Entonces vamos a escucharlos, les pido por favor que estemos atentos y al final de la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas a manera de mesa redonda que con gusto se van a contestar. Entonces iniciamos con la presentación del doctor Luis Humberto Bovea para que apaguemos nosotros nuestra cámara, nuestro micrófono y dejarle la voz y la imagen al doctor Bovea. Adelante, por favor. Gracias, doctor Regino. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Es para mí realmente un honor esta invitación con toda la participación que genera nuestra Federación Mexicana. Y agradezco al presidente, al doctor Regino Montoya Valdés, a toda su mesa directiva y este gran equipo que está tan comprometido en estos tiempos tan difíciles. En esta imagen les muestro cómo se nubla de repente, cómo se oscurece un ambiente de un hospital ante situaciones tan difíciles. Pero tengo la certeza que en algún momento la luz va a iluminar a nuestro hospital, a nuestro país y a nuestro planeta para que todo vaya mejor. Voy a comentarles algo acerca sobre el desarrollo de habilidades quirúrgicas en nuestra especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tengo ahí el honor de presentarles también a nuestros profesores que participan en el programa, a la doctora Yoli Yolanda Castillo López y al doctor Ramiro Chávez Montoya que en un momento más estarán con nosotros. Vamos a dividir esta disertación en tres apartados. Voy a iniciar su servidor, Luis Humberto Goberta Macho en el área de la otología, desarrollo de habilidades en la cirugía otológica. Posteriormente viene el doctor Ramiro Chávez Montoya con el apartado de la rinología, cirugía de senos paranasales y base de cráneo. Y para cerrar esta participación la doctora Yolanda Castillo López con el tema de cirugía de cabeza y cuello en el desarrollo de las habilidades quirúrgicas. Esto componente de hablar de habilidades tiene muchos factores, bastantes factores que pueden alterar un buen resultado del desarrollo no de una habilidad. Básicamente del que está aprendiendo la habilidad y quien la está compartiendo. El principal objetivo de nuestro departamento va encaminado a que el residente tenga una preparación de no operar mal. El no operar mal significa no tener complicaciones. Entonces, voy a enfocarme como inicio a la definición de esta complicación quirúrgica en la que vamos a ir desarrollando conforme avance la plática. La complicación se le llama un fenómeno que sobreviene en el curso de una enfermedad, en este caso un procedimiento quirúrgico y que agrava el pronóstico que previamente sería acordado con este paciente. Una definición de diccionario. Y algo muy común en todo el ambiente quirúrgico como otorrino es parte de esta especialidad quirúrgica todavía, probablemente en el futuro sea una especialidad que combine más lo médico, las vías moleculares de la inflamación, más que solamente un componente de ser cirujano, de ser quirúrgico. Y en el argot quirúrgico se menciona mucho esto. Cuando queremos darle cierta tranquilidad o cierta confianza al residente, se escucha mucho esto en los hospitales. Solo el que no opera no tiene complicaciones. Esto es algo que tenemos que cambiar. Esto es algo que no podemos promover. Hay que disminuir en lo posible las complicaciones. Este es un libro escrito por un neurocirujano, el doctor Henry Marsh, británico, y empieza su libro con estas frases, la frase de Hipócrates, Ante todo, no hagas daño. ¿Qué significa para nosotros? Que no opere mal el paciente. Una vez que no se opere mal al paciente, el residente va teniendo una evolución. Una evolución que lo hace ser un buen cirujano y que quien desarrolla estas habilidades, porque no todos las tenemos, hay quienes tienen más habilidad que otros y quien la tiene la va a desarrollar en una forma de excelencia. Entonces, vamos a una etapa de no operar mal a otra etapa de ser buen cirujano a desarrollar la excelencia. Bueno, lo que dice este doctor Henry Marsh en su libro habla de que en sus primeros años aprende técnicas quirúrgicas, luego en sus siguientes promedios cinco años conoce que también hay complicaciones que atender y tiene que transcurrir de 20 a 30 años para que un cirujano aprenda a decir no cuál paciente operar. Entonces, es un libro que les recomiendo mucho a los residentes y por supuesto que estas complicaciones aún de tratar de evitarlas pues es parte de una vida de un cirujano, la vida profesional escrito en este libro del doctor Bernal. Bueno, algo que les recomendamos mucho a los residentes es hacer un análisis, un sistema para poder tener un estudio sistemático y proactivo de los procesos, es decir, aplicar listas de verificación en tres momentos de la cirugía. ¿Qué puede fallar en el momento preoperatorio, en el transoperatorio o en el posoperatorio? ¿El por qué puede fallar en los tres momentos? ¿Qué consecuencias y si estoy preparado o no para resolverlas? Esto es establecer un sistema para evitar que ocurran errores. Quiero ampliar un poquito esta situación. El cirujano tiene que tener una preparación académica muy fuerte que lo soporte e incluso no empezar directamente a desarrollar técnicas quirúrgicas. Esto va a ser en una etapa ya que demuestre que hay dominio académico de estas técnicas, del conocimiento de las complicaciones y cuáles sus posibles tratamientos. Hay algunas instituciones de mucho renombre en nuestro país como el Instituto Nacional de la Nutrición donde todos los cirujanos, todos los doctores que van a hacer alguna especialidad cursan una etapa de dos años de medicina interna. ¿Qué significa eso? Que aún este residente que ya piensa que desde el inicio va a ir al quirófano a intervenir a algún paciente, pues le va a dar esa calma, esa ansiedad por ya desarrollarse, pero con el compromiso de demostrar que está capacitado. Entonces, un buen cirujano es aquel que sistemáticamente va a aplicar un método, un método de análisis preoperatorio desde los estudios de imagen, desde las técnicas quirúrgicas y por supuesto el seguimiento de sus resultados. No es solamente aquel que tenga el menor tiempo quirúrgico o el que tenga menos complicaciones, es un cirujano completo el que aplique el método científico en sus cirugías. Ese es un verdadero cirujano. Les voy a presentar el panorama que tiene nuestro Centro Médico Nacional de Occidente en relación a todo lo que se ve aquí de color más oscuro, de color café y nos corresponde la atención alrededor de 18 millones de derechohabientes. Esto convierte a la delegación Jalisco en una de las delegaciones de mayor afluencia de pacientes, por lo tanto mayor número de cirugías y mayor consultas y todo lo que ustedes ya saben. Está organizado nuestro servicio por un profesor titular, por profesores adjuntos, la doctora María Auxilio Patricia Mendione, el doctor Ramiro Chávez que está aquí con nosotros y toda esta cantidad de profesores por favor, miren, tenemos este personal en el centro médico, estos personal, estos doctores en la 46, en la 110, en la 45, estamos hablando de que el residente tiene la oportunidad de escuchar a este número de profesores que ustedes ven aquí que es un número bastante completo de las diferentes técnicas quirúrgicas, de las diferentes experiencias, de las diferentes edades de los cirujanos para que ellos aprecien un cirujano que apenas es egresado o un cirujano que ya está a punto de jubilarse y aportarle al residente toda esta gran cantidad de información. Los cirujanos aprenden de cada uno de sus profesores cómo hacer las cosas un poco más seguras, un poco más fáciles y con todo ese respaldo. El programa tiene en la actualidad 23 residentes de cuatro años, que así es nuestra especialidad y tuvimos la fortuna que siempre había solamente cinco residentes de primer ingreso, hoy tenemos ocho residentes de primer ingreso, pero siendo un total de 23 residentes en estos siete hospitales rotan en forma continua durante el año en estos siete hospitales donde ven diferentes niveles de cirugía. En el centro médico es solamente la patología de tercer nivel y los otros siete hospitales de segundo nivel de atención en el que pueden hacer sus rinoplastías donde pueden hacer pues varios procedimientos, iniciarse en la cirugía, en la oportunidad. El plan de estudios nos lo avala la Universidad de Guadalajara y tenemos este perfil de ingreso. Ellos son los doctores egresados en el 2019. Tenemos como un perfil de ingreso que sea un especialista altamente competente en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello a través de una práctica médica sustentada en competencias profesionales integradas, es decir, un profesional humanista, a eso le llamamos el ser, con formación intelectual, la parte técnico-científica, el saber y el desempeño operativo de especialista médico como el saber hacer. Con ello ser un especialista altamente calificado para hacer diagnóstico o tratamiento oportuno de patologías, de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Nosotros agregamos actuales y futuras. Queremos que sea una preparación a futuro. Esa es la historia muy breve en nuestro departamento de otorrinolaringología ya cumplió en este año del 2019 50 años. Fue fundado en 1969 en aquel entonces por el doctor Eduardo López Lizarraga que funge como jefe del servicio hasta 1998. Ya a partir de 1998 toma al cargo el doctor Miguel Ángel Zaragoza y a partir del 2009 su servidor. Digamos en la parte de arriba es la acta constitutiva de la fundación del servicio en 1974 nos da la bala Universidad de Guadalajara cambia el momento este del 1996 de 3 a 4 años la extensión de la residencia y en este momento la cirugía predominaba en el servicio con el uso del microscopio. Todavía no teníamos el advenimiento de la endoscopía. Aquí era microscopio era láser en ese entonces. Para 1900 perdónme para el 2009 ya se le completa la especialidad a cirugía de cabeza y cuello en esta etapa a partir ya desde 1996 más o menos se introducen los cursos de cirugía endoscópica de senos paranasales y para el 2012 somos avalados como un programa nacional de posgrado por el CONACYT. Entonces tenemos certificación desde el 2012 hasta la fecha del CONACYT como un programa nacional de posgrado de calidad. Este es en general el panorama hasta el 2019. Nuestras clases son impartidas en un 34% por los residentes y en el 66% son clases impartidas por profesores. Aquí es muy importante hacer hincapié que el residente es un líder dentro de su ámbito de residentes. Entonces parte de su formación es que también participe en la enseñanza puesto que la pirámide del conocimiento habla que la mejor manera de aprender es precisamente tratando de enseñar donde se completan todos los procesos hasta lograr la comprensión y después disertar esa enseñanza. En un total del año tenemos 123 sesiones académicas. Si dividimos en las 52 semanas estamos hablando que tenemos en promedio tres aproximadamente sesiones académicas por semana más la sesión general de hospital más el día de la investigación. Entonces tenemos investigación una sesión general de hospital y el resto son sesiones académicas. Siempre hay una prevaloración antes de cada clase estas son las evaluaciones que hacemos y quiero presentarles esta es una tabla de indicadores del hospital donde resalto el número de consultas el número de cirugías y procedimientos que se llevan a cabo. Dentro de las cirugías en el año pasado rebasamos las mil vamos a calcular que el residente esté participando en mil cirugías al año es decir un residente del R1 al R4 estuvo involucrado en cuatro mil cirugías si él recibe un paciente y lo ve muy joven en su consultorio cuando una vez que es egresado y el paciente le cuestiona esta juventud perdón pues seguramente él puede contestar yo he estado en cuatro mil cirugías obviamente en sus diferentes actuales primero como observador muchas como observador después como ayudante y posteriormente como cirujano el residente siempre tiene un profesor en la cirugía no se inicia cirugía si no existe profesor y profesor es un otorrinio egresado no es un residente de mayor jerarquía siempre es un profesor es médico de base bueno organizamos un grupo académico que está integrado básicamente por residentes donde invitamos muchos profesores nuestros residentes arman los trabajos para presentarse en congresos tuvimos la oportunidad de estar en este de la SMOR en el congreso de Tijuana donde hubo ahí una premiación en algunos rubros que nuestros profesores y los residentes obtuvieron primeros lugares en algunos premios en este congreso también de Monterrey de la Rhinológica y es muy importante que además de las rotaciones locales tengan rotaciones nacionales van con el doctor Fernando Ramírez Oropesa van al extranjero acuden a España básicamente ahí participan en algunos cursos en Madrid ella es la doctora Claudia López es profesora del curso con el doctor Basterra la doctora Yoli Castillo que ahorita ustedes la van a escuchar también con el doctor Basterra vamos a enfocarnos al tema el tema es cirugía otológica y por supuesto que ustedes conocen al doctor Joao Flavio Nogueira que ha venido a Guadalajara que está en Ciudad de México y por supuesto es de los pioneros del grupo internacional de cirugía endoscópica de oído tenemos la oportuna de conocerle y invitarlo también algunas de nuestras pláticas la Universidad de Guadalajara nos ha apoyado en algunos proyectos estos son estribos que se les realiza una tomografía en forma de con esta es un coni tomografía en la que podemos identificar el daño que ocasiona la otosclerosis en los estribos esta tomografía es diseñada para piezas dentales así que cuando se realiza la estapedictomía la enviamos a la Universidad de Guadalajara estamos por publicar este trabajo que es de imagen en la otosclerosis una vez que se cuenta con el estribos ¿qué actividades realiza el residente con cirugía endoscópica? vamos desde el colestiatoma la timpanoplastía la misma estapedictomía o estapedotomía terapias intratimpánicas y el inicio de la descompresión del medio facial esta es una tabla así en muy grandes rasgos yo sé que los números son un poco fríos pero podemos ver aquí por ejemplo que se realizaron 590 cirugías en un lapso del 2006 al 2018 fíjense cómo iniciábamos con 7 cirugías en el 2006 hasta lograr 120 en el 2017 101 en el 2018 en la actualidad tenemos nuestra propia torre de cirugía endoscópica de oído así que la tienen a la mano y los residentes en ocasiones pretenden cambiar el uso del microscopio por el uso del endoscopio así que no les permitimos eso tenemos siempre en sala microscopio y endoscopio primero la macroanatomía y después la cirugía endoscópica todo inició a partir del 2006 aquí vemos algún ejemplo de los residentes donde están colocando la prótesis donde se ajusta la prótesis y siempre con el respaldo del profesor entonces todo esto partía desde el 2006 ahora obviamente no podríamos hacer esto con los aerosoles este es un equipo de fresado neumático también también contamos con el eléctrico y como participan en la mastodectomía con el uso del microscopio y por supuesto no quieren soltar el endoscopio ellos tienen estabilidad tienen una forma ya de dominio total con esto de las pantallas entonces estos son algunos ejemplos había por ahí algunas propuestas del uso de anestesia general contra anestesia local en la literatura tuvimos la oportunidad de publicar algo al respecto en que es un método de infiltración local para la cirugía endoscópica de esta pedectomía donde participa como autor el doctor Arnulfo Cornejo la doctora Estela Chávez el doctor Ramón Pérez el doctor Isaac Montoya el doctor Regino Montoya y su servidor se publica esta en la revista de Autology y por supuesto esta es alguna cirugía que creo que nos va a permitir el tiempo pero es la forma en la que inicia esta es otra publicación de paso a paso cómo se lleva a cabo la cirugía esta pedial entonces algo muy importante la cirugía para poder aprender para poder desarrollarse adquirir habilidades hay quienes hay quienes con dos procedimientos se hacen muy hábiles y hay quienes con diez procedimientos pero algo indiscutible en nuestro país es la participación que ofrece el Instituto Médico Quirúrgico con la orientación ahí y dirección general del doctor Guillermo entonces aquí estamos en un curso de senos paranasales en el que se trabajó en modelos biológicos en este caso de cirugía de senos paranasales pero él ofrece todos estos servicios de cirugía endoscópica de oído también cirugía facial cirugía maxilofacial entonces hoy por hoy creo que los especímenes mejor conservados del país son los que hace este instituto a través del doctor Guillermo esta es una foto del taller de la FESORMEX donde amablemente nos invitaron a participar donde tuvimos ahí la oportunidad de realizar el taller de fresado de hueso temporal ustedes ven aquí y además el dummy que tenemos aquí de un implante coclear entonces todo esto es factible de realizarse en las instalaciones de la Federación Mexicana cuando ya esta pandemia no lo permite y otra cosa muy importante que los residentes sean profesores todos los doctores que ustedes ven aquí en el taller de cirugía endoscópica de oído de la sociedad mexicana en el 2016 en la ciudad de Cancún todos ellos son médicos residentes entonces aquí vemos a la doctora Maritette Palma también ahí como instructora al doctor Miguel Ángel perdón Miguel Cajellama que él es uno de los doctores que se está incursionando bastante en la endoscopía y era muy muy este apegado al microscopio decía que solamente como algo de coadyuvancia y con el endoscopio como completar la exploración bueno ¿qué hemos aprendido con estas técnicas quirúrgicas? tenemos una buena ganancia auditiva es mínima invasión vemos ahorita les voy a explicar qué pasa con la cuerda del tímpano que no se no se toca para hacer la estapedectomía y por supuesto que la curva de aprendizaje con nuestros jóvenes es menor que la que quizá nosotros tuvimos que pasar las complicaciones son menores podemos tener la verificación muy exacta de la colocación de la prótesis y por supuesto la enseñanza ¿de acuerdo? tuvimos la oportunidad de estar en el IFOS ahí con el doctor Marcioni quien vino a revolucionar totalmente la cirugía otológica al orientarnos en la ventilación que tienen estas vías desde la trompa de eustaquio hasta la región mastoidea pasando por la caja timpánica y por supuesto entendiendo la fisiopatología nuestro hospital tiene el 60% de su cirugía es de oído y eso va muy de la mano de un país en una etapa económica como el nuestro entre más pobreza más patología otológica así que nuestros residentes el 60% de su cirugía es de oído ahí en el centro médico otro artículo que también vino a modificar todo a cambiar el paradigma del colestiatoma es esta publicación del doctor Jackler donde se explica bien la teoría del colestiatoma y donde es posible desarrollar técnicas quirúrgicas antes de que se desarrolle en toda su extensión las imágenes increíbles ahí de la endoscopía y por supuesto que podemos decidir si ya hay una afección completa de la región mastoidea pues vamos a hacer una cirugía combinada con el uso del microscopio para la región mastoidea y con el uso del endoscopio para el manejo de toda la caja timpánica eso es lo que pretendemos siempre que los residentes tengan muy claro que no solamente es el endoscopio como ellos han crecido sino que la anatomía tiene que dominarse como una macroanatomía y por supuesto con él la endoscopía estos son algunos de los resultados en las publicaciones internacionales en relación a la persistencia o no de la enfermedad del colestiatoma vemos aquí que es un estudio de 515 pacientes en el que se realizaron solamente por vía endoscópica transcanal 293 y por vía de microscopio el 224 lo que hacemos nosotros es combinarlo no solamente endoscópica no solamente microscópica para el tratamiento del colestiatoma que se extiende más allá del lático no solamente del colestiatoma aplicado y esos son algunos resultados publicados también en las clínicas de Norteamérica donde el resultado combinado en este caso dio un 30.5 más o menos resultados del colestiatoma atical comparado con 69.5 ¿qué pasa con los resultados en relación a la enfermedad residual y a la recurrencia? vemos aquí que de los 166 pacientes más o menos el 12% tuvieron esta recurrencia hasta el 20% de enfermedad residual ¿cuáles fueron nuestros resultados? nosotros aquí hicimos un análisis de 1.243 pacientes en el que tuvimos enfermedad residual en el 22.7% y una recurrencia del 9.6 muy acorde a lo publicado en la literatura internacional muy bien ¿qué sucede en la enseñanza de la otología en la etapa de de pandemia? bueno el objetivo principal para nosotros y creo que para todo mundo es la prevención del contagio por el COVID-19 debemos manejar muy importantemente el impacto emocional del residente tenemos un ajuste al programa porque ya no es presencial entonces si no tenemos hicimos algunos ajustes que ahorita les voy a comentar tenemos mucha consideración para alejar los espacios de la presencia en el hospital de los residentes y por supuesto acatamos las recomendaciones muy bien ¿qué pasaba en la cirugía de autosclerosis en el mundo? bueno pues en esta publicación vemos que a partir del año 1960 al 2004 estabilizó pero iba con una tendencia a la baja y por supuesto que en Estados Unidos pues esto en relación a que la población iba en incremento las oportunidades quirúrgicas de los residentes también habían disminuido y al contrario nuestro hospital aquí vemos que se mantuvo estas son estapedectomías 283 estapedectomías en una etapa de 6 años donde ya el 71% de las estapedectomías se hicieron por vía endoscópica y el 27.5% por vía microscópica solamente 3 combinados pero si como observan aquí la gráfica la barra naranja son las endoscópicas el residente tiende a tener ya esa facilidad de participar con el endoscopio sin embargo aunque sea el endoscopio pues esta cirugía no está exenta de complicaciones vemos aquí una publicación del 1998 el doctor Junior Shi de 40 años de experiencia donde habla que se siguen dando estas complicaciones sobre todo por violentas manipulaciones transquirúrgicas variaciones anatómicas así ya manera de plática yo recuerdo por ahí un profesor que me decía que él no permitía la cirugía del estribo a los residentes porque alguna vez habían hecho una tal manipulación que desarticularon la cadena y el paciente quedó con cofosis en nuestra escuela todo se va haciendo gradual si les permitimos realizar cirugía de estribo a partir del R3 y este es un protocolo de investigación para medir esas complicaciones del doctor Arnulfo Cornejo Suárez y su servidor en el que tuvimos estas estas complicaciones fíjense la perforación de la membrana timpánica está publicada de 1.9 nosotros tuvimos solamente un 1% y algo que marcó mucho este estudio es la lesión a la cuerda del tímpano que hay publicaciones que hasta el 30% puede tener cierta lesión la cuerda del tímpano por qué razón nuestro estudio no hubo ninguna lesión de cuerda del tímpano porque no se realiza el fresado del alero del facial ni se rebaja la cuerda del tímpano se mantiene intacta creo que esa fue una de las principales ventajas de este estudio ¿qué pasa en este momento de pandemia? bueno ya algunas recomendaciones de la academia americana diferir toda cirugía otorrinolaringológica en especial aquellas que ameritan manejo de la vea aérea y a menos que sea necesaria necesitamos un test negativo ¿qué hacen las agrupaciones de la UNESCO organizaciones internacionales? pues también planear una agenda para que el residente se aísle que no tenga las clases en grupo y todas las recomendaciones que se hicieron bueno ¿y qué pasa en nuestro país? bueno esta es una publicación muy interesante de la UNAM de este año que va en relación a esta pandemia donde se identifica así en términos ya de conclusión donde se afectaron más o menos a más de 36 millones de estudiantes en nuestro país y por supuesto con un factor un factor de desigualdad social a pesar de que nuestro país ocupa un lugar en las 15 economías más poderosas del mundo sin embargo es muy importante para la educación la idiosincrasia de cada paciente perdóname de cada residente como estudiante no es lo mismo estos son los ajustes que tuvimos que hacer hasta la fecha de mayo llevábamos 44 sesiones académicas de lo que deberíamos estar programados y lo que se realizó fue la mitad solamente habíamos visto 24 sesiones por este sistema virtual ustedes ven aquí la sana distancia solamente nos acercamos ahí para discutir algunos puntos bueno ese es un punto de vista de los residentes que creo que el tiempo no nos los va a permitir pero la doctora Irán es residente de primer año la doctora Alba es la jefa de residentes donde claramente hacen sus comentarios de que esta situación ha alterado totalmente bueno y en esta mural de Miguel Ángel pues vemos como Dios representa al cerebro conectado con la habilidad de nuestras manos eso en conclusión es lo que pretendemos los profesores del centro médico conectar siempre la parte emocional la parte de las habilidades con sus extremidades como les digo acabamos de cumplir el año pasado 50 años lo festejamos y este es nuestro momento actual esta es una foto reciente en la que todos pues estamos con traje de cirugía y así es como participamos fue no sé hasta aquí algún comentario ahorita vamos a ceder la palabra a sus profesores que nos acompañan el día de hoy la doctora Yoli Castillo y el doctor Ramiro Chávez Montoya quien les dejo el micrófono sí comparte doctor Chávez sí muy buenas tardes buenas tardes un gusto muchas gracias al doctor Regiro Montoya por la invitación a la federación al doctor Luis Humberto Govea también por la invitación yo soy otorrinolaringólogo egresado en 1998 fui la primera generación de cuatro años en la especialidad tengo 25 años de antigüedad en el servicio de otorrinolaringología del centro médico y bueno el doctor Govea cuando me invitó me invitó más o menos a lo que es el doctor Regiro a hablar un poquito de lo que es la enseñanza de los residentes en otorrinolaringología concretamente la cirugía endoscópica de senos paranasales y bueno yo me concreté más que nada a vertir una serie de conceptos en las que creo firmemente como parte de la enseñanza que han formado éxito alrededor de de varios años de estar formando residentes creo que los elementos indispensables en el proceso de adquirir una habilidad quirúrgica en mi opinión deben de ser la disposición y el esfuerzo la actitud y la dedicación y la genericidad y la humildad pero esto no aplica solamente para las para los que están aprendiendo sino también aplica para los que están enseñando esta serie de valores en mi opinión creo que son indispensables para que el proceso de desarrollar una habilidad quirúrgica se dé en forma completa y competente aprender no solamente es adquirir información es desarrollar habilidades que permitan seleccionarla organizarla e interpretarla hasta que seamos capaces de aplicar con éxito este conocimiento en situaciones nuevas nuestros conocimientos es nuestro patrimonio y en el centro médico queremos ser parte de crearles un patrimonio rico a los residentes que les permita aplicar en situaciones nuevas todo lo que están adquiriendo en nuestra serie y por eso es creo que muy importante que hablemos de conceptos pero también está la parte del error y el error no estoy hablando que el error sea aceptado lo que estamos buscando es que haya el mínimo error en el proceso de aprendizaje o en el desarrollo de una habilidad quirúrgica pero tampoco podemos tener miedo al error porque si no este miedo va a frenar el que un residente pueda aplicar los conocimientos que ha aprendido y desarrollar una habilidad quirúrgica entonces creo que fomentamos el que el residente tenga confianza en los conocimientos que va adquiriendo y les permitamos aplicarlos es el momento en que lo pueden hacer en forma supervisada y así pueden desarrollar en forma más acelerada ese conocimiento tenemos que confiar en lo que están haciendo y hacerlos confiar en lo que saben este es un grupo de profesores y alumnos en uno de los cursos que organiza el centro médico de cirugía de senos paranasales el proceso de enseñar y aprender el médico tiene que formar parte activa en ambos sentidos constantemente y para siempre el médico no solamente el escrito o los médicos que estamos encargados de la enseñanza estamos aprendiendo del residente y el residente aprendiendo de nosotros el conocimiento se adquiere en ambos sentidos y la responsabilidad de enseñar y aprender es la misma para los dos el médico que está enseñando debe estar completamente comprometido en enseñar y el que está recibiendo el conocimiento completamente comprometido en aprender entonces es una responsabilidad que tiene el mismo peso en ambos sentidos esto permite que el conocimiento sea sólido y completo la medicina evoluciona pero también la enseñanza evoluciona estas son fotos las fotos en blanco y negro son fotografías más o menos de la década de finales de los 50 y las siguientes fotografías son fotografías recientes entonces tenemos que entender que no solamente la medicina va evolucionando en técnicas en tecnología y en todo sino también la enseñanza debe ir evolucionando en el mismo sentido y a la par de todo lo demás concretamente las actividades que fortalecen el desarrollo de la habilidad quirúrgica en nuestra sede tenemos que tener un cumplimiento cabal del programa académico hasta estos tiempos antes de la pandemia la preocupación del servicio es que el 100% de las sesiones y las clases se lleven y se cumplen no hay pretexto para que el programa no se vea hasta antes de la pandemia ahora en la pandemia se han tenido que hacer ajustes pero la finalidad de completar el programa académico sigue existiendo la participación de clases la coordinación de componentes de temas específicos esto generalmente es responsabilidad de los residentes de primero y segundo año pero no quiere decir que ellos son los encargados de transmitir un conocimiento si hay temas en los que son ellos participativos como ponentes en las mismas clases pero como lo mencionó el doctor Gober el 64% de las clases y ponencias las dan médicos con experiencia que es rica en conocimientos esto no quiere decir que el ponente al momento de dar una clase el residente se entienda de eso el residente de primero segundo tercer año tiene que estar coordinando con el ponente que su material esté adecuado que el horario sea adecuado tiene que facilitar las cosas para que el ponente dé su tema y eso lo involucra activamente en el mismo tema entonces desde aquí empieza la formación de esa habilidad quirúrgica obviamente en los primeros años la habilidad quirúrgica se va adquiriendo en forma insensible vamos no se siente el residente de primer año generalmente tiene ese sentimiento de que no está adquiriendo el conocimiento sin embargo al cabo de un año voltea hacia atrás y se da cuenta de que no es el mismo que el conocimiento lo adquirió y que comienza su etapa de desarrollar una habilidad quirúrgica con una base muy sólida entonces les enseñamos constantemente lo que es todo el tema de lo que es los senos paranasales estamos pegados con ellos constantemente en la consulta y entonces tienen que tener una participación activa en el área clínica realizando exploración física endoscópica que permite el desarrollo del sentido proprioceptivo nos importa que los residentes desde el primer año en la consulta externa estén tomando el endoscopio para que estén haciendo exploración física y también hacer una integración con el análisis radiográficos y para crear o proponer diagnósticos y tratamientos eso es desde el primero y segundo año teniendo la oportunidad dependiendo del avance de realizar algunos pequeños procedimientos estamos constantemente monitorizando en la consulta externa del residente tanto de primero segundo tercero y cuarto año pero con los de primer año estamos muy pegados en ir viendo su avance el conocimiento y el desarrollo de una habilidad no va siempre a la misma velocidad en cada individuo todos tienen la capacidad de adquirirla pero la velocidad en la que se va adquiriendo es diferente en todas las personas entonces tenemos que ir monitorizando qué residente va más avanzado y a qué residente le podemos ir permitiendo algunos detalles en la consulta externa como cauterizar algún vaso como hacer alguna biopsia pequeña o algo pero ya queremos que desde el primer año en forma supervisada puedan dependiendo de cada residente hacer pequeños procedimientos en la consulta externa entonces a todos los pacientes les pedimos que el residente haga una exploración endoscópica y se familiarice con todas las estructuras de lo que es el análisis de los paranasales estamos constantemente pegados con ellos en hacer los análisis radiológicos adecuados para que el residente empiece a interpretar lo que está viendo en la exploración con lo que está viendo en sus estudios radiográficos estamos constantemente ayudándolos a interpretar detalles finos en la tomografía que son de importancia al momento de una cirugía que estamos monitorizando y en conjunto con ellos en la consulta externa ayudándolos en este sentido en el hospital hay una hay una pre-consulta en donde el residente de primero y segundo año tiene el primer contacto con el paciente y todos los demás médicos estamos a cargo de una consulta pero estamos constantemente a cargo un día a la vez de estar supervisando en forma constante a la consulta donde están los residentes de primer año y ayudándolos a hacer integración del diagnóstico y planes de tratamiento el análisis de la información y propuesta de planteamientos quirúrgicos esto generalmente ya lo hacemos con el residente de tercer y cuarto año en conjunto con los adscritos sin embargo es importante involucrar a los residentes de primero y segundo año casi siempre el residente de tercer y cuarto año tienen junto con ellos un residente de menor jerarquía ya sea de segundo o de primer año rotando con el adscrito entonces los vamos involucrando en que se vayan empapando de todo este ejercicio clínico que el R4 ya es capaz de integrar el manejo endoscópico y crítico de la patología de sanos paranzales sobre todo la patología tumoral requiere la consideración de muchos aspectos importantes para el cirujano debido a esto en el pasado curso de la FESURMEX en conjunto con las doctoras Elsa y Alba en ese momento de R3 propusimos un algoritmo esto es para que el residente tenga facilidad de integrar un plan de tratamiento y de diagnóstico que le permita llevar una serie de ideas ordenadas para que resuelva la patología de un paciente con el mayor éxito posible y el menor riesgo de secuelas o complicaciones que pueda tener entonces propusimos en ese momento junto con los residentes un algoritmo que permitiera hacer un ejercicio más rápido y que permitiera llevar a un paciente a la resolución de un problema con el mayor éxito posible y este es el algoritmo que propusimos en este pasado curso en donde nos va llevando de la mano en que no se escapen los detalles para que se pueda plantear un procedimiento y se pueda plantear la solución de un problema en un paciente la participación del proceso quirúrgico ya en el momento de la cirugía esto hablamos un poco de lo que fue la consulta y las sesiones clínicas pero ya en el quirófano los residentes de segundo año se les permite ya comenzar el acto quirúrgico aplicando sus conocimientos básicos que previamente llevaron ya durante todo un año en las sesiones clínicas y en la consulta externa y este realizando exploraciones endoscópicas y ya empezando la cirugía a hacer la colocación de torundas la infiltración de las estructuras el luxar el cornete medio y algunas cosas sencillas que el residente de segundo año ya permite se permite que empiece a meter mano en la cirugía incluso es el primero que comienza junto con un R3 o R4 y el asquito pero siempre estamos pendientes y pegados al residente de que las cosas las esté haciendo bien y ayudarlo a que las haga bien porque no al principio empieza con la habilidad que debe tener porque al momento de la cirugía también hay un poco de nervio que los empieza a tener dificultad hasta que les damos la confianza para que ellos sepan que están preparados para hacerlo y aquí estamos en esta fotografía están los residentes están el residente de menor jerarquía el de mayor jerarquía yo me mantengo al margen pero pegado a ellos les doy la confianza de que ellos tengan que empezar ellos deben de confiar en lo que saben y deben de confiar en lo que están haciendo pero esa confianza está supervisada y apoyada por nosotros el residente de tercer año aplica sus conocimientos básicos y técnicos y debe ser capaz de realizar cirugía básica de cenas paranasales y ya podemos integrar uso de elementos tecnológicos como el microdebridador y la radiofrecuencia estas podrán realizar adecuadamente ya pueden hacer la oscinectomía pueden hacer la antrostomía maxilar media la esmoidectomía anterior ya pueden hacer lo que es algo de cirugía básica de cenas paranasales y esto ya es hasta a finales del segundo año y durante principios del tercer año ya a finales del tercer año el residente es capaz de hacer situaciones que ya lo pueden considerar como como residente de cuarto año y entonces aquí estamos dándole la confianza siempre al residente de estar enfrentando al paciente y al endoscopio y siempre supervisado por nosotros dándole consejos ayudándole a mejorar ciertas posturas durante la cirugía ciertos consejos que puedan facilitar el procedimiento siempre junto con nosotros pero haciéndolo sentir seguros y en confianza el residente de cuarto año aplica todos sus conocimientos y ya aplica experiencia ya tiene experiencias del R1 del R2 y del R3 y tiene conocimientos de todo eso entonces ya es capaz de hacer cirugía más compleja de cenas paranasales ya el residente puede hacer desde el DRAP1 hasta el DRAP3 cirugía de denker endoscópicas descompresiones del interior biofacial cirugía del senos fenomenal manejo de fístulas de líquidos secovaloractivos ya el residente es capaz de hacer todo esto por supuesto hay residentes que tienen más facilidad para hacerlo que otros pero queremos que al llegar al cuarto año el residente sea capaz de hacer todo este tipo de procedimientos siempre estamos en conjunto como les dije el adscrito un residente de menor jerarquía y un residente de mayor jerarquía porque el conocimiento se facilita en su transmisión cuando el residente de mayor jerarquía está junto con uno de menor jerarquía generalmente hay una actitud protectora del residente del cuarto año con el residente del segundo y el primer año y esa protección incluye el que el residente de cuarto año quiere que su residente de menor jerarquía aprenda pero que si una vez que se termina la residencia sin duda es un proceso importante en adquirir una habilidad quirúrgica sin embargo la experiencia y la necesidad de enfrentar retos tanto en la atención de patologías como en la responsabilidad de formar nos exige en seguir creciendo y aprendiendo como médicos del centro médico que tenemos la responsabilidad de patología de tercer nivel y la responsabilidad de formar residentes tenemos que estar creciendo constantemente la residencia no puede y no debe ser el último escalón tenemos que seguir desarrollando habilidades quirúrgicas debemos continuar la preparación para formar para en forma continua y permanente buscando el recurso académico ideal que nos permita desarrollar una práctica médica de calidad quirúrgica pero sobre todo que nos permita adquirir conceptos de habilidades que nos hagan la diferencia debemos aplicar todos los talentos adquiridos sin miedo al error y confiando en lo aprendido una vez que salimos de la residencia tenemos un nivel de aprendizaje que tenemos que fortalecer y crecer entonces tenemos que buscar las alternativas que nos permitan hacer esto y entonces tenemos que ir buscando recursos que nos permitan crecimiento y desarrollar más habilidades que podamos transmitir a nuestros a nuestros residentes entonces el doctor hemos tenido la fortuna de tener varias rotaciones con gente muy importante a cursos muy interesantes en primero en la en la ciudad de de Fort Worth y después en la ciudad de Jacksonville en Florida el doctor Aldo Stamm que también tuvimos la la oportunidad de estar con él aprendiendo en donde creo que aquí fue donde yo fortalecí el concepto de que el profesor debe de tener humildad sencillez para enseñar y el el que aprende debe tener humildad y sencillez para aprender esta persona es un grande porque lo tiene es humilde y sencillo en toda la grandeza de su conocimiento entonces adquirimos conceptos que nos permiten mostrarle esto a los residentes que los lleva a una cirugía más controlada y más segura cuando yo era residente recuerdo que nos decían que las cirugías en los paranasales había que ir lo más lejos de estas zonas teníamos que alejarnos lo más posible de las órbitas lo más posible de la base del cráneo y trabajar solamente en nuestra zona verde que es la zona segura para poder trabajar y esto no nos permitió tener control de la cirugía entonces aprendimos que en la cirugía de senos paranasales es lo mismo que en la cirugía del oído si no queremos dañar el facial tenemos que ir a buscarlo si no queremos dañar las órbitas tenemos que ir a buscarlas y si no queremos penetrar el cráneo tenemos que ir a buscar el cráneo entonces así aplicamos conceptos de la cirugía otológica a la cirugía de senos paranasales tenemos que saber que si no hacemos esto podemos en forma inadvertida tener accidentes como el penetrar la órbita y exponer la grasa de la órbita o crear fístulas de líquido cefaloreactivo en forma accidenta y esto es por tratar de alejarse de la zona que nos cuando ya residentes nos dijeron que no teníamos que tocar entonces este concepto ya no es ya no aplica ya ha cambiado y esto se los enseñamos a los residentes no tienen que operar con conocimientos y entonces nos enseñamos a buscar elementos de seguridad que les permita control de la cirugía de senos paranasales y en mi opinión el primer punto de seguridad que a mí me permite tener control de la cirugía de senos paranasales es el ostin del seno maxilar el ostin del seno maxilar como ven en la diapositiva me marca el comienzo de la órbita yo sé que por lo que está por arriba del ostin del seno maxilar es órbita entonces este es mi primer elemento de seguridad posteriormente el segundo elemento de seguridad que yo busco es el receso del seno frontal yo sé que el receso del seno frontal a partir de ese momento comienza el piso craneal entonces el siguiente punto que busco como elemento de seguridad en la cirugía de senos paranasales para encontrar mis límites quirúrgicos para encontrar mi piso y para encontrar mi órbita es el ostin del seno maxilar y el receso del seno frontal vemos como aquí todo lo que está por detrás del seno frontal es piso entonces una vez que yo logro identificar eso ya sé dónde está el piso y ya sé dónde está la órbita y todo lo que está entre estas dos estructuras es la vida que puedo trabajar con confianza la órbita y el piso como principales elementos de referencia en la cirugía endoscópica de senos paranasales trato de ser muy gráfico con los residentes yo soy alguien que aprende mucho con las imágenes entonces trato de manejar conceptos aplicados a imágenes que me permitan explicarles de mejor forma a los residentes entonces tenemos el medio medio tenemos el receso del frontal y toda esa zona roja es la zona que tenemos que trabajar trabajando a los límites trabajando al límite de la órbita trabajando al límite del piso y así podemos identificar estructuras que son de mayor cuidado como las arterias etmoidales el nervio óptico el seno la carótida todas las estructuras si yo tengo control desde el principio de la cirugía me permite ir cuidando todas estas estas estructuras siempre hacemos un análisis previo a la cirugía con los residentes y hacemos ejercicios en donde tratamos de estar visualizando todos los elementos que tenemos que saber para poder operar un paciente vemos cómo está la órbita vemos cómo está la arteria etmoidal en la tomografía cómo está dispuesto las celdillas etmoidales posteriores la altura del piso del queros que nos permita desde el principio tener control y bien en esta en esta tomografía cómo la arteria etmoidal está por debajo del piso del cráneo y entonces son situaciones en las que al momento de estar operando tenemos que tener ese cuidado pero si no hacemos un análisis y no enseñamos al residente a que tiene que tener un análisis muy cuidadoso de todo esto puede tener accidentes entonces todos estos conocimientos lo que nos lleva al residente es a que tenga la posibilidad de hacer todos estos procedimientos y tener todos estos elementos de prevenir accidentes prevenir accidentes intraorbitarios intracraniales accidentes de moraxia accidentes neurales que tenga una mejor remoción de la patología que mejor identifique las estructuras que el abordaje de las patologías que pueda ser un abordaje de las patologías tumorales y que también calcule desde antes del procedimiento las secuencias y complicaciones que se puedan presentar y anticipar todo esto para resolverlas también nos permite innovar o no innovar sino más bien enfrentar patología compleja como una estación neuroblastoma intracranial pero no más intracranial sino también ya había destruido los huesos nasales y ya estaba en la parte por debajo de la piel y enseñamos al residente que tenemos que hacer todos estos análisis y tenemos que enfrentarlo y tenemos que operarlo pero si no hacemos toda la preparación de cursos toda la preparación de rotaciones no tenemos los elementos que nos permitan desarrollar una habilidad todos estos elementos los tenemos que aplicar por primera vez y por primera vez se tienen que aplicar en forma correcta sin conocimiento adquirido es sólido entonces lo único que tenemos que hacer es enfrentarlo animarnos y enfrentarnos y confiar en lo que hemos aprendido entonces así podemos manejar patología tan compleja como esta este aquí estamos trabajando a cuatro manos este pero siempre trabajando con con mucha seguridad en lo que hemos aprendido y en lo que hemos desarrollado y así podemos permitirnos hacer una remoción de la patología con ese grado de eficacia esta esa primera fotografía comparativa en la que está una rinutumina lateral es un paciente que tiene una patología muy similar a la que nosotros operamos no fue operado por nosotros fue operado por este oncocirugía con los conceptos oncológicos que ellos manejan en donde es un abordaje muy agresivo con el abordaje endoscópico aunque tenía destrucción de los huesos nasales y tenía ya por debajo de la piel pudimos aplicar los conocimientos a nuevos conceptos quirúrgicos oncológicos que nos permiten ser más conservadores en la destrucción del paciente y vean cómo a través de un abordaje de un abordaje externo transcolumnelar pudimos accesar a la zona del tumor que estaba por debajo de la piel y pudimos hacer una reparación de las estructuras con cartílago costal obviamente esperamos que ese cartílago costal sufra cuando el paciente reciba radioterapia pero creo que nos permite tener una menor retracción de la piel para que en un momento dado se pueda hacer una mejor reconstrucción en un segundo tiempo pero son son conceptos adquiridos a través de toda esta historia esta es una cirugía quiero que la vean es una cirugía que es un no perdón este no es este es perdón esta cirugía es una cirugía hecha por un residente de tercer año es un papiloma nasal invertido frontetmoidal en donde ya tiene la experiencia y la posibilidad de aplicar tecnología como el micro debridador hacer un control quirúrgico adecuado y ir removiendo la patología con mucho control y confiando en los conocimientos que ha adquirido esto es nuestro primer punto de control de la cirugía buscar el ostin del seno maxilar una vez que localizamos el ostin del seno maxilar ya sabemos la donde se encuentra nuestra barbita y eso es lo que han aprendido conmigo tener anclas que nos permitan el control de la cirugía enseguida una vez que identificamos el ostin del seno maxilar vamos a ir por el receso frontal que es el siguiente punto de control de la cirugía aquí vean con qué habilidad está extrayendo la patología y buscando ya su receso frontal para tener el siguiente referencia de control quirúrgico todo eso que están viendo lo está haciendo un residente de tercer año a finales de su tercer año os enseñamos cómo abrir el seno frontal ya utilizando tecnología como el fresado angulado entonces ya si sabemos dónde está nuestro ostin del seno maxilar y dónde está nuestro receso del frontal sabemos qué es lo que tenemos que quitar haciendo una disección del piso y una disección de la órbita y aquí ya podemos tener vean cómo ha logrado hacer una remoción de la patología en forma muy controlada y de acuerdo a toda la información que ha adquirido sabe en dónde están las estructuras aquí está ya accesando a lo que es el seno esfenoidal para remover toda la patología inflamatoria que se encuentra ahí que ocasionó el mismo tumor pero quiero que noten cómo desarrolla sensibilidad quirúrgica y cómo desarrolla esa habilidad para poder hacer este tipo de acciones durante la cirugía vean como ya tiene expuestas sus arterias sabe dónde están sabe qué es lo que tiene que hacer aquí está la esmovidal posterior aquí está la esmovidal anterior el residente sabe dónde está todo él está operando adquirido el conocimiento y la confianza necesaria para poder hacerlo bien el seno frontal y aquí logra hacer un draft 2B este era un papilón manasal invertido front esmovidal este en donde se pudo hacer todo este tipo de procedimientos esto es lo que la tomografía previa nos arrojaba además todo ocupado el lado derecho por la presencia del tumor como lo vimos en la cirugía identificamos dónde estaban nuestras estructuras como el análisis radiológico que tienen que hacer todos los residentes previo a una cirugía sabemos o el residente ya deben tener el conocimiento de cómo están todas las estructuras a qué es lo que se va a enfrentar durante el procedimiento y qué es lo que tiene que hacer si sabe qué tiene que hacer lo tiene que desarrollar en el tiempo que como lo está pensando lo está haciendo perdón doctor remero tenemos cinco minutos sí es la la doctora elces quien desarrolló esta cirugía fue a finales de su R3 y esta es la doctora alba pérez que también desarrolló esta esta cirugía este perdón vean cómo está haciendo su cirugía encontrando su primer elemento de seguridad que es el del seno maxilar buscando su siguiente elemento de seguridad que es el receso del frontal esta paciente tenía un mucoselet moidal pero vean cómo está haciendo este un manejo de las estructuras en forma adecuada con el conocimiento que ha adquirido haciendo disección de todas las estructuras no arrancamiento buscando sus límites quirúrgicos con la confianza del conocimiento que ya tiene y vean esto le hace enfrentar una cirugía segura en donde este desde antes sabíamos que tenía una arteria moidal anterior muy expuesta y sabiendo esto sabe que tiene que cuidar el momento de la cirugía y el momento de la cirugía poder identificarla en forma correcta para no tener complicaciones ni lesiones ahí está su arteria esmoidal vean cómo hay un receso por arriba de la arteria pero una vez que sabía todo lo que tenía que saber supo cómo cuidar esto y no tener una complicación esta es la tomografía de control del papiloma nasal invertido que operó la doctora Elsa vean en qué nivel de excelencia está hecha vean el comparativo alimentar el conocimiento de otros no es sólo alimentar el proteín también se enriquece el alma y se recugnece el corazón esa es la sensación que a mí me dan los residentes este tiempo de pandemia me hace más mucha falta y bueno ya habrá oportunidad de volver a gozar de todo eso gracias a continuación presentamos a la doctora Irma Yolanda Castillo que nos va a disertar un tema en relación a cirugía de cabeza y cuello muchas gracias doctor Govea este si me puede ayudar por favor este muchas gracias al doctor Regino Montoya por la invitación gracias doctor Govea este yo tengo menos menos de información que el doctor Chávez que el doctor Govea obviamente son mis maestros este yo llego a centro médico una vez que me informé en el hospital del Bajío como muchos residentes agresados de repente sentimos que nos hace falta aprender desarrollar algunas habilidades y bueno en el hospital de especialidades he podido enseñar y a la vez como dice el doctor Ramiro Chávez aprender gracias a todas las técnicas que hacen en este hospital si podemos compartir la pantalla doctor Govea doctor Chávez nos permite compartirla gracias vamos a continuar con esto ok bueno siguiendo muy bien ahí ya se ve la pantalla muchas gracias siguiendo entonces con este tema de desarrollo de las habilidades quirúrgicas en el área de cabeza y cuello bueno me parece bastante apasionante podemos seguir la siguiente diapositiva me planteé yo la pregunta sobre cómo fue mi proceso cómo empezó cómo empecé a desarrollar esta habilidad en el momento en el que tuve la formación como residente no era mucha la cirugía de cabeza y cuello que se hacía en el hospital y una vez regresada tuve que desarrollar esta habilidad y entendiendo por habilidad que habilidades es hacer una cosa de la manera correcta y con facilidad gracias a la incursión de las universidades dentro del sistema de residencias médicas hemos logrado que ahora la residencia se esté dando un entrenamiento gradual y sistemático sobre ciertas habilidades y competencias que debe desarrollar el cirujano la siguiente muy bien ¿cómo qué 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 consideraciones debe de tener debemos de tener para desarrollar una habilidad definitivamente un cirujano se desarrolla a partir del tacto tiene que tocar tiene que saber cómo se sienten los tejidos tienes que saber cómo se sienten las estructuras me gusta mucho este logo de las de la academia mexicana de cirugía en donde hay una mano con un ojo porque al final el cirujano tiene que desarrollar esta habilidad ver a través de sus manos indiscutiblemente el conocimiento de la técnica quirúrgica es indispensable y sobre todo en la cirugía otorrinolaringológica el manejo coordinado de las cuatro extremidades ya que frecuentemente tenemos que manejar ambas manos y a veces ambos pies debido a los pedales para los instrumentos que manejamos esta coordinación también del tacto y de la vista es súper importante en el desarrollo de la cirugía laringea o la cirugía con el microscopio sin embargo esto no es suficiente para decir que esto hace a un cirujano esto desarrolla una habilidad quirúrgica más no hace a un cirujano como lo hemos estado viendo me pasa la siguiente por favor ¿cómo se desarrolla un cirujano? se desarrolla a través de un programa un programa y conocimientos los conocimientos anatomofisiológicos la patología la identificación clínica de las patologías el diagnóstico en el programa de residencia en el centro médico vamos a través este desarrollo de habilidades de crear realmente un cirujano lo llevamos a través también del entrenamiento quirúrgico pasivo ¿qué es esto? es el residente de primero o segundo año que tal vez no tiene tanta injerencia en la cirugía tal vez no le toca más que estar separando o a veces solamente observando la cirugía pero este entrenamiento lo ayuda a estar siguiendo los pasos esos pasos que él ya vio a través de la academia en las clases y empieza a seguirlos de manera que como receta de cocina a fin de estar viendo y viendo y viendo los pasos va a llegar un momento en el que llega el entrenamiento quirúrgico activo bajo la tutela y supervisión de los profesores pero que entonces para él ya sea un poco más común esta receta de paso uno sigue paso dos y así por adelante súper importante el desarrollo para el desarrollo de un cirujano es la indicación quirúrgica a partir de ahí también la elección de la técnica quirúrgica y toma de decisiones ya que el cirujano tiene que ser intuitivo tiene que saber qué hacer cuando las cosas no van por el camino que él desea y también los cuidados posoperatorios la cirugía no se termina cuando cerramos la cirugía se termina hasta que el paciente se recupera y podemos dejarla un poco inconclusa si existe una complicación y tenemos que volver a reintervenir la siguiente en el hospital todo lo que es el entrenamiento para el desarrollo de las habilidades lo tomamos y los mismos residentes lo toman bastante en serio son ellos la verdad es que son muchachos sumamente inquietos que nos reclaman que nos exigen hacer de repente llevar a cabo cursos y en este caso los cursos con práctica los cursos prácticos perdón con especimen animal en el área de la laringología nos sirve bastante puesto que tener es la aplicación ya de los conocimientos teóricos que ellos tuvieron durante las clases llevarlos a la práctica pero una práctica tridimensional el poder tener un especimen nos gustaría que fuera de laringe humana pero bueno lo más parecido una laringe animal este ellos al tocarla al ver cómo funcionan los músculos a tener ese concepto tridimensional ver la longitud de las cuerdas a veces en el microscopio nosotros las vemos muy grandes pero de repente nos damos cuenta que no es lo que creíamos y esto nos ayuda mucho para poder desarrollar después el tacto la habilidad de ver con un microscopio y tomar una dimensión en nuestra cabeza de cómo realmente es la laringe a partir de esta práctica nosotros podemos entender mejor las técnicas abiertas como las tiroplastías de medialización incluso las cordectomías por laringofisura o las mismas técnicas cerradas aquí tenemos un microscopio donde lo acomodamos con un laringoscopio de suspensión para que los residentes se vayan acostumbrando a cómo se ve la imagen de la laringe en un microscopio ¿seguimos? ok cuando estamos en el quirófano sobre todo en el área de laringe que es parte de la competencia de cabeza y cuello es muy importante que cuando el residente empiece a entrar con nosotros a cirugía pues seamos nosotros demos todos esos tips que no vienen en un libro como la postura del paciente más o menos valorar cuando un paciente va a tener una intubación difícil cuáles son las técnicas cuáles son esas pequeñas mañas que nosotros ya sabemos para poder lograr la colocación del laringoscopio de suspensión y tener una adecuada visualización el hecho de también tener una adecuada visualización no es tan sencillo ni el residente lo intuye muchas veces mete el laringoscopio y él cree que está viendo lo que tiene que ver y bueno ahí está el profesor supervisando que realmente estemos viendo a lo mejor la lesión completa o llevando el tubo hacia donde nosotros lo queremos también es importante esto saber que existen diferentes técnicas para la laringoscopio de suspensión desde la técnica en apnea hasta la intubación con un tubo más pequeño la ventilación jet todas estas cosas es algo que nosotros en la teoría se los enseñamos y en la práctica lo comienzan a ver seguimos muy bien hablando propiamente ya de la cirugía de cuello abierta es una cirugía realmente muy bonita porque es una cirugía sumamente noble es una cirugía que no requiere de grandes cosas tecnológicas por lo tanto es una cirugía que se puede desarrollar en primero, segundo, tercer nivel va a depender perdón de segundo y tercer nivel primero no pero va a ser una cirugía que se puede hacer fácilmente y también es una cirugía en la que los residentes pueden conocer perfectamente la anatomía son cirugías muy bonitas en el hospital nosotros empezamos de una manera gradual lo que es el adentrar al residente a la cirugía de cuello indiscutiblemente la cirugía que es del R1 es la traqueostomía y pareciera una cirugía sencilla sin embargo los que han hecho traqueostomía saben que eventualmente un procedimiento que parece muy sencillo puede resultar un poco más complejo y más cuando en el hospital recibimos nosotros bastantes pacientes con abscesos profundos de cuello y entonces es cuando se torna complejo el hacer una traqueotomía con el paciente despierto a veces el paciente que no lo podemos tener en decúbito y entonces el R1 empieza a ver que esta cirugía sencilla empieza a complicarse y desarrolla la habilidad de hacer traqueotomías en pacientes cada vez más complejos el R2 empieza a meterse y hacer procedimientos en cuello que son poco complejos como a lo mejor los quistes branquiales que son de fácil disección a veces solo disección digital y que se vienen fácilmente para el R3 a lo mejor el R2 empieza a los abordajes de las parotirectomías y definitivamente el R3 ya tiene las competencias para poder hacer un abordaje y empezar a encontrar el nervio facial si el residente nos da la pauta de que encuentra sabe perfectamente empieza a dominar la técnica de manera teórica inicialmente para poder hacer la disección del nervio facial en la misma cirugía ellos nos van dando la pauta y por lo tanto hemos tenido R3 que perfectamente logran hacer una parotirectomía ya no se diga un R4 creo que es una cirugía en la que el R4 perfectamente la puede dominar y ya el R4 bueno también toma parte más activa en algunas otras cirugías que son un poco más complejas como los tumores del espacio para faringio tumores ya cancerosos en los que implica bueno un poco más conocimiento pero también el R4 pues propone bastante y puede puede empezar a hacer este tipo de cirugía sin ningún problema podemos continuar doctor gracias bueno pero como les comentaba al final una nueva habilidad quirúrgica no solamente no es exclusiva de la residencia el periodo de residencia es una nueva habilidad quirúrgica puede desarrollarse en cualquier momento y va a depender desde el deseo de querer operar hasta cuando necesitamos detectamos una necesidad si vemos que en el hospital se está viendo continuamente alguna patología en la cual nosotros no tenemos desarrollada esa técnica bueno podemos intentarlo a través como mencionaba el doctor este Chávez yendo a algún curso y podemos empezar a adentrarnos un poco más en otro tipo de cirugías como en el caso de la cirugía oncológica también desarrollamos nuevas habilidades cuando deseamos innovar y esto es a partir del conocimiento cuando tenemos un gran conocimiento un gran entendimiento de la fisiología podemos proponer podemos innovar cuando queremos perfeccionar o mejorar una técnica y también cuando queremos limitar el daño es cuando nos adentramos a nuevas técnicas como la cirugía endoscópica las cirugías percutáneas y todas estas mínimas invasivas adelante para practicarles un poquito de la experiencia de lo que hemos hecho de las prácticas que hemos empezado en centro médico nosotros guiamos mucho también de la investigación todos los residentes llevan un protocolo de investigación y en estos protocolos generalmente los profesores les damos líneas de investigación líneas que nos empiezan a interesar nosotros nos dimos cuenta que de la periodo del 2014 al 2018 habíamos hecho alrededor de 500 micro laringoscopias directas de las cuales el 36% de estas de estas cirugías se debía a patología maligna a cáncer de laringe propiamente dicho y aunque inicialmente teníamos un poco la idea de que eran tumores avanzados los que continuamente veíamos en el hospital pues nos dimos cuenta a través de este análisis de que no de que eran cirugía de que eran tumores tempranos en etapas tempranas principalmente tumores epidermoides adelante esto pues nos nos llamó la atención para decir bueno en este tipo de padecimientos nosotros podemos entrar nosotros podemos hacer este proponer tratamiento en estos en este tipo de patología como a través de la cirugía transoral láser este que yo tenía ya este este conocimiento que sabemos que en muchos países de Europa es el gol de estándar de tratamiento para tumores desde T-in-citus hasta T-2 y que incluso ya se empiezan a proponer para tumores T-3 o algunos T-4 como Steiner este el doctor Bernal Vilaseca que de repente han propuesto que ciertos pacientes pueden ser tratados así y todo esto a fin de laringopreservación adelante desafortunadamente pues estos aparatos son un poco caros son difíciles y más en la práctica institucional sin embargo pues eso no nos debió de quitar la inquietud no nos la quitó no lo hizo y entonces desde ya hace algunos años desde hace cinco años gracias a al profesor Jorge Basterra conocimos de los microelectrodos de laringios que al final no son otra cosa que aplicar lo que ya conocemos que es el principio de una pasar una corriente eléctrica por una micropunta esta micropunta hace que se confine la energía y entonces podamos utilizar pocos watts para poder hacer una técnica de corte gracias a que esta punta se adapta a un lápiz de un electrogenerador quirúrgico como un monopolado radiofrecuencia pues es de muy muy fácil uso adelante y bueno de esta manera empezamos a atrevernos a tratar algunos pacientes que de otra forma hubieran terminado en la laringectomía total este paciente es un paciente joven 54 años que había sido previamente tratado con radioterapia y quimioterapia nos lo mandan para una laringoscopía de control y pues nos dimos cuenta que el tumor que había tenido supraglótico que era un epidermoide moderadamente diferenciado pues seguía ahí sin ningún cambio seguía obstruyendo la vía aérea y la cirugía oncológica le propuso la laringectomía total nosotros lo sometimos a cirugía transoral a través de unas con los microelectrodos y pues al final al mover todo este tumor a irlo resecando poco a poco en partes que fue este gran paradigma que rompió Steiner de estas resecciones oncológicas en bloque al decir que es posible quitarlo por partes entonces bueno seguimos lo que decía Steiner lo empezamos a resecar por partes y nos dimos cuenta que era un tumor que prácticamente solamente venía de la cara laringia de la epiglotis y por tanto no nos creo que a ver si se ve a la hora que quitamos la epiglotis vemos que bandas ventriculares están perfectas cuerdas vocales los pliegues areopiglóticos y pues nada al final al paciente le evitamos la laringectomía total y el paciente está completamente libre de tumor seguimos bueno esto lo hicimos también con los tumores T1 y T2 debido a que vimos que había de que podíamos proponer podíamos proponer esto cuando nosotros hacíamos cirugía transoral y podíamos resecar en el mismo momento de la biopsia completamente quitar la patología aprendimos lo que eran las biopsias el hecho quirúrgico de esta manera podíamos asegurarnos que a pesar de que hiciéramos la resección en bloque habíamos retirado completamente la patología en un principio desarrollar esta habilidad realmente no fue no fue difícil puesto que en las residencias médicas pues todos desarrollamos la habilidad de la cirugía laringia por micro laringoscopía entonces simplemente era adaptar un aparato más y romper un paradigma de lo que nos han enseñado generalmente nos enseñan que las cuerdas hay que tratarlas muy muy bien porque lo que queremos son resultados vocales cuando hacemos o no microcirugía pero en el caso de la cirugía oncológica lo que queremos es control de la enfermedad así es que la primera vez que quité un músculo realmente es algo como impactante porque no es lo que queremos ver pero si corremos el siguiente video nos damos cuenta que cuando que la laringe tiene la capacidad después de hacer como esta compensación para mejorar la voz y que al final el paciente tiene lo que quería que era estar libre de la enfermedad vemos que ya no tiene no tiene la cuerda no es el mismo caso nada más que es una cordectomía igual una transmuscular tipo 3 y este vemos que prácticamente compensa y esto fue a los pocos meses de la cirugía ya en la recientemente este paciente que lo hemos visto ya cumplió 5 años él perfectamente habla sin ningún problema evitó la radioterapia y evitó la este pues si las secuelas de la radioterapia seguimos bueno en cuanto a bueno esto esto pues nos invitó todavía a seguir como proponiendo más a seguir viendo que cuando el otorrino se involucra en la cirugía oncológica los resultados son son buenos nosotros al ver que teníamos gran cantidad de tumores de 1 y de 2 pues supusimos que el el resultado de estos pacientes como dice en la literatura el 96 98% de los pacientes logran un control de la enfermedad y cuando analizamos nuestros resultados nos dimos cuenta que el control era mucho menor del 42% y que al contrario teníamos una gran mortalidad entonces esto nos hizo pues ver que realmente si seguimos la siguiente diapositiva cuando nosotros revisamos los pacientes y vemos en la gráfica de abajo en el último donde dice estado de salud relacionado con el tratamiento donde está la línea el azul la de hasta el final CTO exactamente ahí este estos fueron los 18 pacientes que operamos con cirugía transoral y que también tuvimos sin o con adjuvancia y nos dimos cuenta que de esos pacientes todos el 100% están controlados obviamente pues no es que seamos los mejores del mundo simplemente es que a estos pacientes los vigilamos nosotros los seguimos continuamente los estuvimos revisando de acuerdo a protocolo cada dos cada tres meses y pues darnos cuenta que cuando el otorrino se involucra en este tipo de patología al paciente le va muy bien adelante entonces esto nos llamó como para ver qué podíamos hacer para proponer nosotros involucrarnos aún más y con algunos pacientes seleccionados tomamos la decisión de desarrollar una nueva habilidad a pesar ya de los años que ya llevamos y desarrollar la habilidad de hacer laringectomías totales con vaciamientos ganglionares definitivamente para poder desarrollar estabilidad fundamental los cursos con cadáver creo que es algo una constante queremos desarrollarnos como quirúrgicos tenemos que ir al cadáver indiscutiblemente porque esto nos va a ir ganando seguridad le seguimos la siguiente por favor y bueno el estar repasando continuamente la anatomía el estar revisando estas imágenes yo las saqué de unos videos de Manuel Aklan son unos videitos que los encuentro en YouTube son muy muy descriptivos van haciendo disecciones muy muy bonitas y pues bueno va uno afianzando lo que tiene que hacer en la cirugía laringia también el libro del doctor Bernal de riesgos y complicaciones es un libro que siempre leo de cajón cuando voy a operar porque quiero saber cuando todo va a ir bien pero también cuando las cosas pueden ir mal y estar conscientes de que las cosas pueden ir mal no es que queramos el error pero también en la cirugía oncológica es difícil prever muchas cosas porque hasta que no estás ahí es cuando te das cuenta el lado de involucro de algún tumor si está invadiendo tal o cual estructura adelante y bueno fue un proceso este scratch fue algo algo rápido en seis semanas en un adiestramiento en Valencia este fue el reto que le puse al profesor Basterra en seis semanas yo tenía que aprender a hacer vaciamientos ganglionares tenía que saber hacer larinjectomías totales la teoría ya la llevaba pero el cirujano no se hace solo de teoría se hace la práctica y pues bueno este él me dijo bueno vamos a empezar y tienes que empezar a operar tú tienes que operar y la técnica quirúrgica te la tendrás que saber como cuando vas a tu casa así tal cual cada paso y así lo tienes que tener en tu cabeza por lo tanto tienes que empezar a estudiar este así lo hicimos y empezamos a hacer algunas larinjectomías la reina creo de la cirugía de cuello sin duda alguna es el vaciamiento ganglionar una vez que alguien sabe hacer un vaciamiento ganglionar y que lo entiende podrá hacer cualquier tipo de cirugía de cuello adelante y bueno esto fue una técnica se lo paso para quienes quienes quieren hacer algún adiestramiento una vez que terminábamos una cirugía yo me tenía que ir a una libreta a apuntar paso por paso todo lo que hice todos los errores que cometí los pasos en los que me detuve los pasos en los que tuve miedo en los que me equivoqué y tenía que repasarlos y poner exactamente por qué me equivoqué qué fue lo que hice mal para no volverlo a hacer y entonces esa técnica la tenía yo que revisar antes de la siguiente cirugía para no volver a cometer el mismo error parece de párvulo pero la verdad es que es una forma muy muy buena de ir desarrollando de manera rápida pues una habilidad que no se tiene la siguiente por favor y bueno cuando nos metemos en cirugía oncológica tenemos que tener la cabeza fría nosotros no estamos diciendo a los pacientes nosotros estamos tratando de salvar la vida de un paciente y puede haber complicaciones más cuando la cirugía de la inyectomía total muchas veces nos ayudamos de la radioterapia entonces la formación de faringostomas puede ser algo muy común es algo que nos vamos a enfrentar pero si sabemos que nos vamos a enfrentar a eso tenemos que también tener las herramientas para poder solucionarlo este fue un paciente que tenía una un faringostoma este se le hizo una técnica de un colgajo del cuello y deltoides fue una técnica muy bonita el paciente afortunadamente como son pacientes mayores pues su piel es laxa y nos da perfectamente para hacer estos colgajos y a pesar de la radioterapia tuvo una excelente evolución seguimos la que sigue muy bien y bueno pues poco a poco una vez conociendo toda la anatomía una vez enfrentándonos a los vaciamientos ganglionares que creo que esto tiene que ser una condición de todos los los cirujanos que hagamos oído hagamos senos paranasales porque incluso si hacemos senos paranasales y nos enfrentamos a tumores malignos el vaciamiento ganglionar es una constante y de esa manera nosotros mismos estamos en posibilidades de solucionar todo el problema del paciente y bueno pues para terminar lo único que quiero decir es que un cirujano opera un buen cirujano opera bien un muy buen cirujano sabe cuándo operar y el excelente cirujano sabe cuándo no operar ¿sale? gracias bien excelente felicidades a los tres excelentes comentarios abrimos alguna sesión de preguntas quiero filtrar unas sí y luego hacemos unos comentarios finales si les parece a ustedes si hay una pregunta que se me hace muy muy interesante esta esta pregunta va en cuanto a la durabilidad a lo que dure la pandemia para los tres si se ha considerado pero sí yo creo que va especialmente para el el doctor que es el el que planea esto es el jefe del servicio si se ha este planeado o se ha este valorado dependiendo dependiendo de la durabilidad de la pandemia el que el entrenamiento de los residentes sobre todo pues es para todos pero sobre todo los de tercer o cuarto año se pueda ampliar más el entrenamiento sobre todo quirúrgico los programas académicos tenemos entendidos que no paran estos siguen pero los entrenamientos quirúrgicos este sí entonces esta pregunta que nos hacen se me hace interesante ¿sí? si ha considerado esta situación sí sí buenas noches y buena pregunta hay ahí pues muchas cosas que complementar en relación a cómo se puede evaluar esta parte práctica de un residente y una de las propuestas cuando participamos ahí con en el grupo del doctor Regino él como presidente y nosotros como ahí aconsejados en como miembros de la asamblea del consejo mexicano se hablaba de cuál era una evaluación psicomotriz que tuviera una objetividad y en ese entonces junto con el doctor Regino y toda su mesa directiva pues el principal método que evaluó objetivamente una habilidad quirúrgica son los simuladores entonces un simulador sería un recurso de excelencia en estos momentos en el simulador pues tenemos el número de movimientos que realiza un residente habría unos tiempos tendríamos una evaluación objetiva porque también mide incluso la frecuencia cardíaca y sería una forma que podamos nosotros contribuir en parte a esta falta de la práctica quirúrgica en nuestra institución se propone que el residente permanezca cuatro meses más una vez que termine su R4 cuatro meses más si se ha considerado bueno es un buen planteamiento bien otra de las preguntas que nos hacen es complementando el entrenamiento académico y quirúrgico si se tienen cursos sobre ética si si es parte de la certificación del CONACYP tenemos curso presencial el presidente del comité de ética del hospital el doctor Romano él hace una especie de curso taller con los residentes y lo toman al inicio en el mes de marzo se lleva un curso de bioética y además hay un curso en línea también en los Estados Unidos que es gratuito y también se les obliga que lo tomen entonces por supuesto que es debe fortalecerse y qué bueno que estén al pendiente de la bioética es importante para el entrenamiento de senos paranasales el doctor Chávez el programa que se lleva a cabo tanto en el entrenamiento inicial digamos desde R1 a R4 sí va es un programa propio el que tienen ustedes es un programa que están adaptando sabemos todos los que hemos estado involucrados en la enseñanza que los programas académicos bueno nos marcan los parámetros tanto los de la universidad los de la universidad de Guadalajara los diferentes programas que existen sí pero nosotros tenemos que hacer adecuaciones a estos de acuerdo sí a recursos técnicos sí de acuerdo a números residentes y este de acuerdo obviamente a las habilidades entonces los tiempos que marca el programa tanto de R1 R2 R3 cuáles son hasta dónde este el residente de primer año de segundo año tercer año cuarto año sí cuáles son los 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 tiempos y las habilidades que desarrolla cada residente de acuerdo a su a su año que está cursando sí pues mire tenemos un programa académico que está no es nuevo es un programa académico que hemos ido madurando a través de los años desde que yo entré a la residencia ya existió ya existió un programa académico y este se ha ido fortaleciendo año con año obviamente conforme el hospital ha adquirido los recursos para poder desarrollar todas las técnicas y todo el conocimiento que se tiene que cubrir durante el programa académico esto ha sido evolucionando en mejor forma cuando nosotros estamos de residentes teníamos el programa académico pero no teníamos el recurso no teníamos la tecnología cuando logramos empatar el programa académico con el recurso tecnológico entonces el resultado fue muy bueno obviamente en residentes hay residentes que van un poco más lentos que otros hay residentes que tienen una habilidad mejor desde un principio y lo demuestran y se desarrollan más rápido pero todos los residentes logran al final del R4 desarrollar un programa con conceptos y habilidades que les permite enfrentar sin miedo cualquier sede o cualquier lugar a donde se vayan a presentar a trabajar les hemos inculcado mucho que son en un principio egresados del centro médico y como egresados del centro médico tienen que ser un médico con la calidad que nosotros queremos que muestre en cualquier lugar y lo han manifestado así los residentes en la ceremonia de despedida en más de alguna ocasión los residentes se han manifestado me voy sin miedo me voy sin miedo y confiado de que voy a hacer las cosas bien y esa es la actitud que queremos sembrar en todos nuestros residentes muy bien muchas gracias doctor es una pregunta también para los tres donde complementan su destreza quirúrgica de sus residentes en la población pediátrica menor de cinco años o sea tienen un departamento de otorrino laryngología pediátrica los ven en los hospitales generales los ven en el centro médico o bien únicamente ven adultos es una pregunta que nos hacen el público bueno no sé yo la puedo comentar tenemos ahí la atención en el centro médico de un hospital de pediatría de otorrino pediatría que en años recientes ya logró tener también especialidad ahí se lleva a cabo la especialidad en otorrino pediatría entonces nosotros intercambiamos en los hospitales generales de zona se atiende niños y adultos en el hospital de especialidades ahí en el centro médico solamente adultos pero podemos intercambiar ahí algunas veces que no existe la guardia de pediatría nuestros residentes van al hospital de pediatría y intercambiamos invitamos profesores que también tengan la información teórica de nuestros residentes que atienden solamente adultos en el hospital de especialidades se intercambia con el hospital de pediatría ok bien para la doctora Irma el departamento de otorrino laryngología tiene a su cargo la cirugía de cuello o ven específicamente ciertas áreas hablando de lo oncológico o hablando de lo endocrino la cirugía endocrina están ustedes haciéndose cargo de ese servicio o hay un departamento aparte de cirugía de cuello no en el hospital nosotros prácticamente lo que habíamos estado enfocados era toda la patología de cuello que no fuera oncológica esa es de nosotros porque la única forma en la que se recibe la patología oncológica en en oncocirugía es cuando ya tienen un diagnóstico histopatológico no hay como tal un servicio de cuello es oncología son un departamento de oncocirugía es un departamento pequeño si mal no recuerdo doctor gobea son tres oncocirujanos por la mañana y también en turno despertino y son dos en la mañana uno en turno despertino dos en turno despertino no sé entonces son son pocos y la patología de tumoral maligna de cabeza y cuello es grande entonces esto hace que de repente si les rebase un poco a ellos esta esta patología y sobre todo hablando lo que decíamos de las habilidades quirúrgicas ellos en su formación no desarrollan la habilidad quirúrgica de la micro laringoscopía y esa pues nosotros gracias a nuestra formación es una cirugía que la tenemos muy hecha y por lo tanto en el momento de hacer manejo de tumores T1 T2 pues ellos a veces no lo consideran si no es por técnicas abiertas como una laringofisura y creo que pues ahora nosotros hacer una laringofisura cuando tenemos la oportunidad de la vía cerrada pues nos parece un poco descabellado entonces por eso es sobre todo que esta área es la que estamos manejan definitivamente lo que es oído pues los expertos en oído somos nosotros y cuando son tumores malignos de oído siempre los manejamos nosotros bien sin duda el advenimiento de la tecnología y el crecimiento la curva de crecimiento en la enseñanza en los últimos 15-20 años ha evolucionado de una manera fenomenal ¿sí? el que varios el que los que nos ha tocado vivir esos cambios generacionales pues nos ha tocado disfrutar esas esos advenimientos tecnológicos que hay bien en el caso del entrenamiento de los residentes del entrenamiento quirúrgico existen muchas maneras de entrenarlo ya lo vemos con especímenes animales especímenes humanos asistiendo a cursos etcétera han llevado han llevado a cabo o llevan a cabo en la actualidad en algunos lugares lo hacemos ustedes el hacer la planeación quirúrgica previa con modelos 3D no lo han experimentado en el caso de la patología tumoral tanto de senos paranasales como de oído el tener un especímen 3D ya con una patología tumoral e ir por ese tumor dos o tres días antes puede ayudar al entrenamiento y a la fineza con lo que podamos resolver el problema platico esto porque cada día tenemos pocos centros de entrenamiento con especímenes humanos ya dijimos uno los cursos que hace el doctor Memo estoy completamente de acuerdo los especímenes que hay son los mejores sin embargo es difícil cada vez se nos torna más difícil en nuestro país tener especímenes de buena calidad andar buscando huesos andar buscando laringes para poder operar es difícil bien se han desarrollado nuevas técnicas no han ustedes pensado en hacer los entrenamientos con modelos 3D doctor intercambiamos ahí una parte de la cirugía multimedia digo una aprehensión quirúrgica multimedia con el grupo del doctor Armando González Gutiérrez él tiene un equipo de ingeniero valiosísimo que han desarrollado esta realidad virtual pero con la capacidad de impresión entonces en muchas ocasiones los tumores se hace primero ese análisis de la realidad virtual y con la posibilidad de la impresión en esos casos de tumores que se pueden ensayar antes con la impresión 3D pero no es nuestra tecnología lo intercambiamos ahí con el doctor Armando González ok la verdad ojalá pudiéramos mandar imprimir inmediatamente un hueso temporal y con todas las estructuras anatómicas que conlleva el ser humano si cada día se abarata más y si es una gran ventaja estar los estar operándolos antes de si bien vamos a ver otra respuesta hay otra pregunta nos preguntan si tienen algún programa en el centro médico nacional de occidente de entrenamiento para extranjeros rotaciones para extranjeros las hay rotaciones que se todo es a través de la institución pero si hemos tenido la rotación de algunos extranjeros ha habido visitantes que la doctora Yoli Castillo les puede comentar por allá de Eslovenia también con nosotros se han egresado de Latinoamérica y si existe la posibilidad de hacer rotaciones bien bien vamos a ver dice aquí este si tienen datos del curso de bioética en línea si claro que realizan si lo pueden si pueden poner los datos en en la página de la FESORMEX para que esté en el chat de la FESORMEX con gusto se los pasamos otra pregunta es la cirugía celar la realiza el servicio de otorrino la neongología o manejo conjunto con neurocirugía cada vez cada vez más el servicio de neurocirugía nos pide el apoyo para hacer la cirugía celar obviamente ellos no están acostumbrados a la imagen endoscópica ellos les cuesta mucho trabajo trabajar la parte de la cirugía de hipófisis a través del endoscopio entonces lo que nos han hecho es pedir el apoyo para hacer el abordaje endoscópico pero al momento en que ellos quieren meter ya la mano para hacer la resección del tumor hipofisiario no tienen el entrenamiento ni saben cómo mover las manos de forma en que tenga que ser esto seguro entonces muchas de las ocasiones lo que hacen es sacar el endoscopio meter su penfi y entonces su separador ese que meten pues sí y hacer la resección muchas veces nos acaban quitando y muchas ocasiones cuando el neurocirujano es receptivo y humilde nos permite hacer la resección del tumor y están ahí al pendiente de nosotros diciéndonos quítale más aquí quítale más acá pero muchas de las ocasiones depende mucho del neurocirujano con el que estemos trabajando para que nos permita hacerlo tenemos el entrenamiento la habilidad y el conocimiento para hacerlo el paciente llega a través de neurocirugía y el apoyo siempre es hacia el servicio de neurocirugía pero en muchas de las ocasiones no es posible completar la cirugía endoscópica porque el neurocirugía no lo permite cuando sí lo permite la hacemos nosotros bien una última pregunta las evaluaciones que tienen con el cuerpo residencial son las evaluaciones que tiene programada la universidad aparte ustedes hacen evaluaciones de los eventos prácticos o sea de los quirúrgicos tienen algún programa o un formato de calificación específicamente quirúrgica lo demás pues bueno los programas que ya hace la universidad que cumplimos con los planes ya están hechos pero los programas quirúrgicos requieren una evaluación por los diferentes departamentos ustedes tienen algún criterio de examinación por habilidades quirúrgicas sí sí doctor tenemos primero una escala en la planeación quirúrgica en la que es una especie de lista de cotejo del dominio de la técnica y de la valoración de las tomografías en cierto puntaje y ya en el desarrollo de la cirugía se apega a la lista de cotejo más el 50% la descripción que hace el profesor entonces siempre es un paso de visita conjunto se refuerza en una forma que es un poco más oral que la que está escrita y el profesor nos comenta nos comenta exactamente qué evaluación tuvo ese residente en la cirugía y al mismo tiempo mediante esa evaluación se toman decisiones qué hacer con esa evolución de cada uno de los residentes claro muy bien bien pues quiero agradecer a todos por su valiosa participación sin duda nos deja un gran panorama del trabajo que están ustedes haciendo en su hospital y no por eso no nos equivocamos en que el hospital de ustedes es una referencia para el entrenamiento de la cotorrinolaringología muchas felicidades y pues agradecido agradecido por parte propia y de la federación mexicana de la cotorrinolaringología muy agradecido nosotros también y el tiempo de sus conferencistas de toda la gente que se esperó tan tarde nos pasamos un poquito en el tiempo queremos respetar mucho esto pero creemos que estamos muy interesados en compartir y gracias a la labor que hace nuestra federación que nos integremos más que estemos más unidos y por supuesto que este estos comentarios no son comparativamente con nadie todos son excelentes profesores les respetamos mucho y al contrario queremos contribuir intercambiar con todos las sedes de residentes y por supuesto que los profesores nos retroalimentamos mucho más con la enseñanza entonces ese binomio que dicen los profesores de dar y recibir además enseñanza nosotros aprendimos con ellos y los doctores egresados pueden también tomar algunos tips de todo esto para desarrollar más las habilidades quirúrgicas que ya poseen muchas gracias Regina muchas gracias un abrazo gracias hasta luego